que tal gente de youtube aquí jorge goods en un nuevo vídeo han habido muchos movimientos en el mercado de fichajes hasta el momento en la premier en la serie en la liga española han habido unos bombazos pero así como se han concretado fichajes también se ha especulado sobre algunos y es que un jugador es el que ha decidido volver a su equipo y ese es james rodríguez james pidió a su manager jorge méndez hiciera hasta lo posible por regresarle al real madrid que es el club de sus sueños por lo que él mismo ha viajado a madrid y luego a munich para empezar las negociaciones esto es un caso perdido si james vuelve al madrid no será muy bueno para su salud mental les mostraré a continuación un pequeño ejemplo de por qué no debería volver al real madrid como pueden ver aquí esto un pequeño ejemplo de lo que james va a recibir no solamente en internet sino también en la vida real porque estos comentarios negativos en su contra es lo que va a recibir apenas llega el madrid y eso no lo va a aportar en nada a su carrera futbolística sinceramente esta imagen es una encuesta que hicieron a los aficionados de real madrid y el 70 por ciento no lo quería en el madrid que bien que se marchara entonces para qué darse mala vida también hay que pensar en bayern munich lo adoran a james rodríguez quédate en el bayern munich james quédate allá eso es lo que debe hacer un saludo gente de jorge gotts no olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta a este vídeo qué opinas sobre la situación de james debería volver el real madrid o quedarse en el bayern munich